Hola, buenas noches. Pues bueno, somos una pequeña representación del grupo Amete Bebo. Somos un grupo de médicos veterinarios, algunos amigos que se sumaron a esta actividad de rescate y reubicación de cangrejo azul, que es una especie que se encuentra en peligro de extinción. Extinción, perdón. Esta actividad, bueno, pues viene sumando algunas iniciativas que hemos estado haciendo en la zona de la Riviera. El doctor Fidel tuvo la iniciativa de colocación de señalítica y ahorita con ayuda de otros colegas, pues bueno, hicimos una colecta de un número importante de cangrejos que a continuación, pues bueno, venimos a reubicar aquí en una zona de playa y aquí estamos todo el grupo de personas que integramos este equipo. Gracias nuevamente por estar aquí y pues bueno, ahora viene la parte importante. Héctor, si nos ayudas a grabar un poco acá. Vamos a liberar todos simultáneamente, amigos. Exacto, vamos a dejar que se ubiquen en la playa. Una, dos, tres, liberamos. Y eso es lo que buscamos, amigos, que estos pequeños lleguen a salvo a la playa para cumplir con su ciclo. No se muevan, de donde estén ya no se muevan, ellos se van a alejar de nosotros.